Tres sicarios que viajaban en una camioneta roja quedaron abatidos al interior luego de sostener un enfrentamiento con los militares. En el poblado de Los Guerra perteneciente al municipio de Miguel Alemán en la frontera de Tamaulipas donde era el cártel del Golfo, tres civiles armados abatidos, fue el saldo preliminar de un enfrentamiento que se registró poco antes del mediodía de este jueves con elementos militares en conocido sector del poblado Los Guerra. Trascendió que el intercambio de balas se habría registrado alrededor de las 11 horas, entre presuntos sicarios de un grupo armado que operan en esta ciudad y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Durante la refriega, se reportaron tres hostiles muertos, los cuales viajaban y quedaron sin vida a bordo de una camioneta pick-up, color rojo, cuatro puertas. Dicha unidad motriz fue interceptada por elementos militares sobre la carretera ribereña, justo a la altura de la rotonda del Monumento del Ángel en el acceso principal a la Colonia Américo Villarreal. En dicho lugar, los militares también acordonaron la zona, además de la instalación de un sorpresivo retén para la revisión vehicular. Hasta el momento se desconoce la plena identidad de los oxisos, pues las autoridades militares no han emitido ningún comunicado, en tanto que las autoridades ministeriales no fueron requeridas para apoyar a los militares. De igual forma, residentes de la Colonia Mirador de esta ciudad, también reportaron gran movimiento de unidades sospechosas y minutos después la presencia de la milicia, aunque dicho apartado sector se encuentra en otro extremo del municipio. Más información en el blog del narco.com.